Mucha atención a esta noticia de último minuto que tenemos en TN5 matutino esta mañana, un intento de fraude. Se quería protagonizar al interior de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel por el orden de entre 80 a 100 mil dólares. En estos momentos el FBI y el Ministerio Público investiga este intento de fraude ya que hackearon una de las correos electrónicos de la estatal para poder solicitar el pago por adelantado por el servicio de mantenimiento de cableado submarino a una empresa estadounidense. En el correo que hackearon una de las máquinas de la empresa estatal se le solicitaba el pago por adelantado a esta empresa estadounidense por el orden de 80 a 100 mil dólares. Sin embargo fue detectado a tiempo porque de acuerdo a la información se estaba brindando una nueva cuenta bancaria que se creía era nombre de Hondutel pero era nombre de los hackeadores de la estatal que pedían este anticipo de pago repito por el servicio que brinda Hondutel al mantenimiento de cableado submarino a una empresa estadounidense. Tenemos elementos importantes acá en el matutino y por supuesto la investigación que realiza en estos momentos el FBI tanto en Honduras como en Estados Unidos y también por supuesto al interior de Hondutel. Ingeniero Rigoberto Perdomo, gerente de estrategia de Hondutel, es un gusto saludarle en TN5 matutino esta mañana. Es a su cuenta de correo, es en su máquina que hackearon su máquina para enviar correos y hacer cobros irregulares en un intento de fraude contra Hondutel. De los detalles esta mañana, buenos días. Buenos días licenciado, un gusto estar en TN5, un saludo a la asociación de audiencia. Sí, permítame informarle de que en el 20 de octubre de 2021, Hondutel tenía previsto recibir un pago del consorcio de cable submarino Maya 1, cuya sede está en Estados Unidos, en Nueva York, por un monto de 88 mil dólares. La cosa es que se metieron a mi cuenta, hackearon mi cuenta de correo electrónico y enviaron una información diciendo que Hondutel estaba cambiando la cuenta de banco. Por suerte, el personal administrativo del consorcio se comunicó a tiempo conmigo y se pudo determinar que esta información era fraudulenta. Sin embargo, Hondutel presentó la denuncia correspondiente en el Ministerio Público y solicitó la colaboración del FDI para que se investigara esta cuenta de banco en Estados Unidos. Usted actualmente, don Rigoberto Perdomo, es el gerente de asuntos regulatorios de Hondutel, ¿verdad? No, yo trabajo en ese departamento, mi puesto es ingeniero 2. Y estoy en enlace con el consorcio de cable submarino que está en Nueva York. Señor, cuénteme, hackearon su máquina y este hecho se dio en las vacaciones de la Semana Morazánica del 2021. Precisamente en la Semana Morazánica hackearon mi cuenta de correo y enviaron la comunicación a la administración del consorcio informando sobre que Hondutel estaba solicitando que el depósito se hiciera en una nueva cuenta bancaria en un banco cuya sede está en Chicago. ¿Qué pasó? Cuéntenos, ¿qué decía el correo y qué le pedían desde Honduras a esta empresa estadounidense? Bueno, la verdad que no es que se estaba pidiendo un anticipo, sino que esos son pagos trimestrales que ya están programados. El cable submarino lo conforman varias empresas de telecomunicaciones y Hondutel tiene una estación terrena ubicada en Puerto Cortés y ellos nos pagan por postos de operación y mantenimiento en un pago trimestral. Entonces, en esa fecha correspondía que ellos hicieran efectivo el depósito a Hondutel. ¿Brindando una cuenta que no es la oficial del estatal? Correctamente. En el correo se establecía que Hondutel solicitaba que el depósito se hiciera en esta nueva cuenta bancaria y en el correo electrónico se detallaba toda la información del nuevo banco. Este es el pago que hace esta empresa estadounidense a Hondutel por el mantenimiento del cableado submarino, ¿verdad? Es un servicio que da. Es por la operación y mantenimiento de la estación terrena del cable submarino que está ubicado en Puerto Cortés. Entonces, esos postos se le reembolsan a Hondutel como parte, por ser socio de este consorcio. Hace dos meses ustedes obtuvieron respuesta del FBI que está investigando ya en Estados Unidos y aquí en Honduras. El FBI se comunicó con mi persona, se le brindó toda la información y ellos informaron de que iban a derivar al departamento que ellos tienen específico que investiga lo que son ciberataques y fraudes financieros. Entonces, estamos esperando los resultados de esa investigación, tanto a nivel del Ministerio Público como del FBI. ¿Sospechan ustedes de alguien o de personas que hayan entrado a su oficina y hackear su computador, ingeniero Perdomo? Fíjese que no creo que haya... nadie tuvo acceso a la oficina porque en ese tiempo fue feriado. Entonces, nadie estaba... estábamos de vacaciones todos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el rumbo que va a tomar esta acción? ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias y entablar acciones judiciales contra los responsables del hackeo? Porque veo también que es vulnerable, es vulnerable entonces en la parte informática del estatal. Sí, correctamente. La idea es poder establecer quiénes fueron las personas, si fueron a lo interno o afuera de Hondutel. De hecho, en un principio se solicitó a la Dirección de Tecnología de la Información de Hondutel que proporcionara una investigación y un informe y por medio de las direcciones IP de los correos que se enviaron a Estados Unidos y lo que pasa es que el informe no fue muy concluyente porque estableció que unas direcciones IP eran de Honduras y otras estaban en el continente africano. ¿Cómo se llama la empresa que le presta servicios de mantenimiento de cableado submarino en Hondutel? Es un consorcio de cable submarino que lo conforman varias empresas de telecomunicaciones, pero la empresa que se encarga de gestionar y administrar el cable submarino Maya Uno es la empresa AT&T de Estados Unidos. Perfecto. Bien, el cobro que se estaba solicitando a la cuenta fantasma es entre 80 a 100 mil dólares. Estamos hablando 2.5 millones de lempiras. Sí, es como eran aproximadamente 88 mil dólares el pago trimestral que correspondía a que nos realizaran en ese tiempo, en ese mes. Gracias, don Rigoberto Perdomo, gerente de Asuntos Regulatorios de Hondutel. Muy amable, muy amable por atendernos. Muchas gracias. Gracias. Mire, le hackearon su cuenta de correo y el hackeo es un hurto informático. Así es catalogado, un hurto informático. Por lo tanto, el FBI está detrás de estas bandas dedicadas a este tipo de delitos. Ya el Ministerio Público de Honduras conoció la denuncia y desde hace dos meses han logrado una respuesta de admisión de la denuncia en el Ministerio Público y en el FBI para poder investigar cómo se pudo originar este hackeo, quiénes son los responsables de haber mandado este correo y también están investigando si existe o no la cuenta bancaria en Estados Unidos a nombre de Hondutel. Si pasa con Hondutel, hombre, puede pasar con otra empresa estatal del gobierno. Por eso es importante mantener cuidadosamente resguardados los equipos informáticos del gobierno y también de la empresa privada, pues, y de todos nosotros. Pero imagínese un cobro de 88 mil a 100 mil dólares que estaban solicitando a nombre de Hondutel sin haberlo solicitado la estatal. Así están las cosas.